Buenas domaquinos aquí estamos en un nuevo gameplay de este juego de los piratas y madre mía en el capítulo de ayer lo siento porque he estado viendo hoy lo que se pudo subir realmente si me hubiera dado cuenta al subirlo de que estaba así pues no, osea si lo habría subido básicamente porque no tenía tiempo de hacer un vídeo mejor y el problema es que cuando estuve grabando, osea grabé por la mañana me puse a editar, empezó a renderizar el programa y siempre me estaba dando constantemente fallos, tuve que partir el vídeo en cachitos para ir renderizando cada parte por su lado y creo que debió de haber algún tipo de problema con el programa de grabación que espero, cruzo los dedos para que hoy no haya, hoy no estoy subiendo nada a internet vale con lo cual no debería de darme problemas, ayer pues quiero pensar que era por eso, el caso es que hoy estamos en el capítulo 5, ayer fue el capítulo 4 y hubo 5 likes, osea que está ahí en el límite de seguir o no seguir la serie, más allá de la semana que viene no creo que llegue, depende de vosotros, ya os lo he dicho muchas veces y en el capítulo 4 creo que no tengo comentarios así que hoy no saludo a nadie, más a toda la familia, bueno vamos a levantar el ancla, vamos a administrar barcos esto tenemos, vale, bolas de cañón quizás si me interesa, vamos a ver si podemos comprar, mira vamos a comprar 100, ostras claro pero no tengo ni idea, espérate, vamos a ver si podemos reparar el barco primero reparar, 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 no hace falta, mejorar, creo que no me dejaban, no vale, bueno pues vale, vamos a hacer eso, vamos a comprar bolas de cañón vamos a comprar hasta aquí y de aquí vamos a comprar, espérate, de aquí vamos a comprar lo que nos dejen comprar vale, con esto vamos listo, los barriles estos no los he vendido porque son aceite y parece ser que puedo crear columnas de fuego con eso en medio del mar para evitar que nos persigan, con lo cual vamos a esperar, vamos a cambiar una cosilla porque ayer también me di cuenta de una cosilla y es de que los volúmenes, claro, las batallas los tenía súper altos, yo creo que esto se me ha subido, juraría que los tenía más bajos, pero bueno, interfaz vamos a ponerla más bajita, incluso las batallas como se ponen más locas con los BOOM, pues vale, yo creo que así estamos bien, venimos aquí y tenemos que ir directamente a Dev Island, perdón, venga, pues vale, allá que vamos, vamos a ver modo anclado, y aquí que teníamos que hacer vale, hay barcos en el 2 supongo que tenemos que destruirlo, ¿no? a ver, puedo darle a correntas, destruye la flota española apostada en Dev Island, ok, alejamos un poco, son cuatro barcos, y esperaros que pongo esto un poco en mejor posición, porque estamos un poco mal puesto, aunque no creáis que ir a través de las islas podría salvarnos la vida, ¿eh? ¡Qué bicharraco! ¡Bergantín! es que un bergantín ya es un bicho bastante grande, ¿eh? ¡Bergantines! ¿Son todos bergantines? ¡Jobar! a ver, a ver, ¿se puede ver desde más cerca? así por curiosidad este que está un poco más lateado, ostras, moran un huevo a mí es que me encantan los juegos de pirata, ya lo sabéis y entonces me pongo tonto, me pongo tonto con estas cosas vamos a dejar que se acerquen, así que vamos a reducir velocidad, aumentar la velocidad de lo que es la partida me encanta que este tipo de juegos tengan en este botón, básicamente, porque lo veo súper, súper necesario vamos a darle al play y vamos a activar ya el tema de las bombas yo cambiaría la trasera por efectivamente romper velamen, no sé hasta qué punto puede ser juraría que esto y esto no son bergantines, sí, lógica, pero bueno, vale vamos a quitarnos un poco del pedrusco este y entonces podremos lanzar, ¿veis? tenemos varias opciones, esto es que crea una mancha entera de... ¿cómo deciros? de fuego, ¿vale? básicamente es aceite que después vamos a que prenderemos fuego, no lo he probado pero por lo que leí ayer intuyo que tiene que ser algo así así que vamos a tirar la bombita o tiramos el fuego y probamos el fuego vamos a darle a acelerar primero reducimos un poco más la velocidad del barco joder, ¿y si está preparado para comérselo, tío? no sé yo, eh venga, vamos a tirar unos cuantos aceleramos el barco, giramos oye, le he dado a tirar unos cuantos, ¿no? vamos, giramos, giramos, giramos ¡Puma! ¡Toma ya! me encanta bueno, vamos a ver si se ve el barco medio roído ostras, pues está bastante bien hecho o sea, os repito una vez más perdonadme por si soy cansino pero os repito una vez más que estamos hablando de un videojuego que está creado para... una... aplicación venga, echamos esto y a ver qué ocurre pasarán no creo que pasen por encima o sea, si evitan los barriles también deberían de evitar el fuego vamos a intentar que pasen no, no, no pasan, no pasan, no pasan vale esto ya lo hemos visto nosotros quizás en el primer capítulo, ¿no? que hubo un barco que empezó a arder y se quedó todo el rato ardiendo que copones esto no me lo esperaba se pelearán entre ellos no irán todos a por mi, ¿no? se están peleando entre ellos toma ya vale son franceses bien, 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 bien vamos allá ya aprovechemos, aprovechemos el caos Jobar, que suertaca un guardacosta, tío el guardacosta tiene que ser un pedazo de bicharraco, ¿eh? o sea, lo estamos viendo, ¿no? lo estáis viendo básicamente como un galeón bien, vamos a girar ostras, la paliza que le están metiendo a España los franceses esto o sea, madre mía vale, giramos aquí y... preparados fuego bomba te hemos dado te están disparando desde dos lados, colegas venga, aumentamos la velocidad al máximo vamos, 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 vamos si pudiéramos quedarnos con alguno de los barcos sería ya la caña de España por cierto, hablando de la caña de España dime cuántos tripulaciones... 73, imposible bueno, imposible no, técnicamente no, ¿eh? de hecho, vamos a hacer una cosilla jejeje, vamos a aprovecharnos esto se llama... ¿cómo es esto? carroñeros somos unos carroñeros, tío como buenos piratas que somos ¡no! ¡no! han hundido el barco joder no, no me fastidie bueno, disparo trasero reducimos velocidad y... fuego vámonos, 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 vámonos no vale, tío me iba a quedar con el guardacostas que ese barco sí que molaba tenerlo o sea, esto... a ver si fuera de cámara dadme tiempo, tío dadme tiempo porque... yo quiero pillar... a ver, espérate vamos a comprobar que... 33 ostras tienen prácticamente la misma tripulación que tenía el guardacostas, ¿no? o 73 no me acuerdo jejeje bueno, ya lo veré fuera de cámara eh... venga, 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 venga fuego vale vamos a alejarnos y vamos a mirar no quiero mirar aquí y quiero ver 31 a ver, vamos a darle otra andanada hacemos un poco de velocidad aumentamos velocidad otra vez nos pegamos y... fuego vamos a... vamos a comprobar a ver cuánta tripulación le hemos quitado 15? 15 y yo tengo... no... mmm... yo tengo... 100 entonces puedo coger ese barco hombre, preferiría coger el barco grande pero bueno es lo que hay, ¿no? antes de que nos destrocen o antes de que nos los carguemos al completo venga venga que no se choque, que no se choque abordamos lucha y el barco es nuestro, vale capturamos el barco balas de cañón todo esto más o menos está en niveles adecuados vamos a dejarlo tal cual a ver eso es lo que necesitaba tomemos la... lo que podamos que sigue el caribe está lleno de españoles todavía tenemos suficientes... o sea, todavía no tenemos suficientes hombres debemos encontrar los cuerpos o tesoros de 6 ¿como? eh... conozco a alguien que podría ayudar es un maldito contrabandista mmm... pa... que le den por saco vamos a recoger... eh... las mierdas que hay por ahí, ¿vale? bueno... antes que nada tenemos que darle... creo recordar que era la bandera no, la bandera no era ¿dónde era? ¿dónde era? vamos a quitar la... el tema de la... esto no... no quiero que estén en rollo militar vamos a recoger esto creo que era esto efectivamente y lo que quiero es evitar barcos enemigos, ¿vale? que nuestros barcos estén preparados para eso vamos a aumentar la velocidad y ahora nos vamos a ir pasando por los circulitos bueno, que leche, que leche, que leche cambia de barco el Clifford yo creo que puede perfectamente recoger mierdecillas vamos espero que no se... por aquí... mira allí hay más las naves misteriosas os aconsejo que no las pilléis porque generalmente suele suceder que son... eh... vamos a ver como os digo mmm... vale dos piezas de gama no sé qué son... trampas, ¿vale? entonces... ustedes atacáis la nave y entonces... os dice... nos hemos dado cuenta de que hay marineros en el barco y os roban el barco directamente prácticamente no... no tenéis oportunidad también puede ser porque yo acabo de empezar tres marineros bien... ojo, ojo, ojo que tipo de barco es eso? ¿vergatín coleta? me está pidiendo que lo compre pero... claro... mierda... es que en este juego no puedes tener más de dos barcos eso es una putada ostras... 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 no podemos... no... mierda... vale... mmm... necesitamos cambiar de barco nos van a destrozar el barco terror de los mares... gira... vamos... que tienes que salvar a gente bandera pirata uuuh... tengo más banderas... todavía menos, ¿no? venga... vamos... vamos... que población tengo, por cierto... eeeh... 81... frente a... a ver... 85... ostras... vale... quieto, reduce, reduce, reduce... aumenta la... es que me van a hundir el barco aunque... casi prefiero que me lo hundan y así... venga, venga... húndete, húndete... eso... eso era lo que yo estaba buscando, ¿vale? bien, bien, bien... reducimos, reducimos, reducimos... recogemos todo lo que tengamos que recoger no, no... no lo llevamos... vamos, vamos, vamos... venga... vamos... ese barco es nuestro... venga, 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 venga... le vamos a cambiar... mira, mira... que no... que no tiene... disparo... trasero, me parece... no me ha dado... bueno, si me ha dado... si me ha dado... si me ha dado... bien, bien, bien... viramos, viramos, viramos... vamos a hacer una guardase... pelea... eeeh... son 30 con 40... uh... mierda, mierda... vámonos, 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 vámonos... fallo mío, fallo mío... pero vamos a ver... si antes me ha dicho que tenía 30... ¿cómo... cómo de 30 pasa 40? qué estafa... venga, fuego... fuego, fuego, fuego... pero ese barco tiene que ser mío... está pidiendo a gritos... ser... ser del... de los piratas, ¿no? mi barco, ¿cuál es? el de la derecha... que prácticamente no veo... el de la derecha... vale... aumentamos la velocidad... ¿sabéis lo que vamos a hacer? vamos a cambiar... la delantera... por... lo... esta... quieto... giramos... y... fuego... abordamos... lucha... 38... me cago en la leche... pero ¿por qué tienen tanta diferencia? fuego... a la porra... o sea... no... a la porra... vamos, 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 vamos... venga... es que me van a destrozar, ¿no? no... no estoy muy seguro yo de esto... bueno... vamos a intentar destrozarle... primero es el velamen... que el problema es que... justo tengo debajo de... ahí estamos... fuego... vamos, vamos... que justo tengo debajo del... del icono de grabación... eh... cuidado, cuidado... se está colocando para disparar... se está colocando para disparar... podemos intentar seguirle un poco el culo... para que no me dispare bien... venga... venga... así... muy bien... bueno... se está preparando, eh... se está preparando... a ver... aquí abrimos fuego... pum... eso se llama fuego de barrido... o algo así... reducimos velocidad... cuidado, 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 cuidado... vamos... vamos otra vez... cambiamos de armamento... o sea de... uh... mierda... freno, freno, freno... que capones... mierda... 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 que se nos escapa... que se nos escapa... que se nos escapa... cambiamos esta... munición por metralla... a ver... quiero pausar... pa... pausar un momento... ¿cómo va a tener 85 de tripulación? me está estafando, ¿no? pero si antes me ponía 35... es imposible, ¿no? o sea... me está estafando... se está quedando conmigo, ¿no? 65... pero como copones... cambia tanto la... entonces me lo voy a cargar... venga... termina, termina, termina... termina... vamos... vamos... o sea, si tenemos suerte... y estamos aquí colocados... todo el rato... venga... venga... botón lateral... bien, 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 bien... reducimos velocidad... fuego de barrido... bien, 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 bien... lo estamos haciendo bastante bien, ¿eh, chicos? tenemos que intentar mantenernos aquí... en esta posición... porque por lo visto... su barco no dispara... de forma trasera... vamos... aumenta velocidad... venga, 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 venga... nos va a dar... nos va a pillar... nos pilla de lleno... vamos... 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 con un poco de suerte... su barco por esta zona... de la izquierda... no tiene ya cañones... también... hay que pensar en eso... porque no ha disparado... si os habéis dado cuenta... entonces me voy a intentar mantener... en su costado izquierdo... fuego... venga... reduce velocidad... que lo estamos... lo estamos alcanzando... y no nos conviene... vamos a hacer una... una nueva comprobación... trece... o sea... es que yo ya no me lo creo... bueno... vamos a ver... otra vez... podemos llegar incluso... a dejar el barco... sin tripulación... que eso no ocurre... en estos juegos... 54... como va a ser 54... pero si me acaba de poner... un trece... o sea... aquí que pasa... que revive la gente... o que... fuego... o sea... ese barco tiene que ser mío... me cago en la leche... venga... vamos a... a copiar su velocidad... cuidado... ya os digo... hay que intentar mantenerse... su espejo de popa... que es esto de aquí... vale... se lo han comido... ahora le disparamos este... ostras... pues antes no ha disparado... porque no ha querido... entonces... mamma mia... a ver... aumentamos velocidad... que claro... estaba reduciendo velocidad... por mantenerme ahí... en su sitio... en su espejo de popa... y no me he dado cuenta de eso... venga... 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 saliendo ya... de su ángulo de tiro... pero... él sigue en nuestro ángulo de tiro... fuego... bien... 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 cuidado que nos ponemos en su... mmm... ahí hemos... hemos fallado... hemos fallado... no teníamos que haber disparado... bien... bien... reducimos velocidad un poquito... aumentamos velocidad... Dios que... 44 pone... es imposible... no... vamos a abordarlo otra vez... bueno... si me deja... a ver... aumentamos velocidad... cuidado... 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 me está cabreando... me está cabreando... porque no tiene sentido... o sea... es que ya... con la cantidad de... bimbazos que le hemos metido... mira... otro de lleno... que se va a llevar... o sea... es que estamos cerquísimas... vamos... vamos... reduce velocidad... y... fuego... ahora... aumenta velocidad... un poquito... tenemos que... ponernos a su ritmo... madre mía... que intensidad... pero... veo una estafa... o sea... si de verdad... no puede estar... subiendo de... de tripulación... y bajando... cuando le salga el huevo... o sea... que estamos barriendo completamente su... bueno... ahora en esta posición no... pero... ya hemos barrido su cubierta... hemos disparado desde atrás... hacia adelante... y eso se carga el barco... prácticamente entero... venga... vamos a... a ver... tripulación 13... que leche... vamos a abordarlo ya... de una vez... y a tomar por culo... por culo... aborda... lucha... falconete... bomba... lucha... venga... lucha... jobar... es que... y ahora esperaros que viene... la parte heavy... ¿podré quedarme el barco... sin perder el mío? mamones... ¿qué tripulación tengo yo? 31... me cago en la leche... no me lo creo... esto es una estafa... en todas reglas... o sea... decidme que no... no, no, no... mueve todos los cañones... todo para... jobar... entonces ahora tengo mucho peso... ¿por qué? claro... los cañones pesan un huevo... eso sí es verdad... esto no... ¿y la tela? tampoco... bueno claro... está al máximo... pfff... pues era un... era un buen barco este... para... o sea... una buena opción... era una buena opción... joder... qué coraje, ¿no? pues nada... no queda otra que... mirar a ver si hay algo por aquí... que rec... bueno claro... no tengo espacio para recoger nada... así que... nos dice que en Pit Town... pero... nos vamos a ir directamente a Tortuga... porque en Tortuga... si no... si no... os acordáis... supuestamente... se vendían bastante bien... lo que era... mira... vamos a hacer la reparación... bueno... no puedo... porque no tengo dinero... se vendía bastante bien en teoría... los precios también fluctúan... ¿cuatro monedas de mierda? no puede ser... no... puede ser... bueno... esto lo vamos a mandar al almacén... básicamente porque nosotros tenemos un productor de... de madera... vamos a mandar... todos menos uno... tengo curiosidad... a ver si realmente sube cuatro monedas de mierda... que me da la sensación... eh... he dicho todos menos uno... claro... todos menos uno son... estos... vale... esto está... genial... vamos a ver... tenemos... setenta y nueve monedas... cuatro monedas... venga... vamos a ver... efectivamente... pero si esto antes estaba por veinte... diecisiete... veintitrés... es que... necesito vender algo tío... venga... vendamos el ron... le he dado entero ¿no? tenemos ciento cuarenta y tres... vendamos la tela... te he dado entero ¿no? no... vale... este le vamos a dar por la mitad... tenemos ya... mil... o sea... que podemos venir a... administrar el barco... reparar... reparación completa... y me sigue sobrando... ¿cuánto? esto es un fallo de este juego... que no te marcan claramente... donde tienes el dinero... hay veces que te lo dice... veces que no... y a mí ya os digo... que me parece un error... bueno... pues... son veintidós minutos... vamos a dejar la serie... o sea... el capítulo de hoy aquí... mañana sábado... en principio tendría que haber un nuevo capítulo de este juego... pero no tengo tiempo de grabarlo... porque... me voy de boda... vale... y la boda es a las doce de la mañana... no sé a qué hora va a terminar... o sea... que no... de todas maneras tendréis el capítulo de rigor de... Assassin 3... vale... y también he grabado el capítulo del domingo de Tanki Online... que ahora me voy a poner a editarlo y a subirlo... así que... en principio... hasta el lunes nos recuperamos la serie esta... y ya sabéis... para que el lunes haya un nuevo capítulo de este juego... pues necesitamos... hoy es el capítulo quinto... pues necesitamos cinco likes... no es muy complicado... pero... bueno... o sea... más o menos... sois diez personas las que estáis viendo esta serie... así que si queréis que continúe... ya sabéis... si no... sois de los que les dais likes... dale like... y si sois de los que dais likes... y queréis que siga... también dale like... porque es que... puede haber... o sea... puede ocurrir que... no le deis y... la serie termine... y ojo... en el momento en el que yo diga que la serie ha terminado... me da igual que logremos los likes que pida... que haya pedido en el capítulo anterior... que ahí se termina... vale... o sea... esto es lo abierto... porque después empezamos con las tonterías... nos vemos el próximo día... espero que os haya gustado la serie... si tenéis alguna sugerencia... o algo que queráis que haga en especial... en este... en el próximo capítulo... en el del lunes... pues decídmelo... y bueno... pues ya veré... que puedo hacer... buen camino...